Hola, soy Omar Ortiguela, presidente de la Cámara de Hostels y en esta ocasión vamos a participar en el evento de emprendimiento dando charlas sobre hostelería y microemprendimiento y cooperativismo. Dentro de la Semana del Emprendedor en Rosario vamos a estar ofreciendo a los hostels como espacios para charlas y capacitaciones. Sumate a la Semana del Emprendedor, te esperamos. Va a estar muy bien. ¡Gracias!